Al pie de una gigantesca pirámide rocosa, se hallan desperdigados unos enormes bustos esculpidos, estatuas de animales y relieves tallados en piedra. Son los restos de Nemrut Dagi, un extraordinario santuario funerario que perteneció a una civilización perdida que en su momento debió gozar de gran poder y abundante riqueza. Nemrut Dagi es uno de esos maravillosos lugares que, cuando se pone el sol y sus rayos tocan sus colosales estatuas, resulta increíblemente majestuoso, pero al mismo tiempo oscuro, remoto y enigmático. Durante más de 100 años, la posibilidad de que exista una cámara funeraria secreta en el interior del monumento piramidal que se asienta sobre el santuario ha apasionado a los arqueólogos. El mundo occidental empezó a obsesionarse con este yacimiento en 1953. Teresa Goel, una estadounidense audaz y aventurera, inició la excavación del misterioso santuario situado en la cima de una montaña de una remota región del sur de Turquía. Teresa Goel se fue obsesionando en cierta manera con el yacimiento porque cuando estás en él, produce un efecto absorbente y quieres saber más y más hasta que te acaba atrapando. Esta exploradora de 52 años buscaba la supuesta tumba del rey Antíoco I que gobernó el antiguo reino de Comagene, en el próximo oriente, 60 años antes del nacimiento de Cristo. Una inscripción en la piedra caliza sugiere que la cámara funeraria del rey se oculta en el interior de este montículo de piedra. También se cree que el mausoleo contiene abundantes tesoros. Teresa Goel, que era judía, trabajaba codo con codo con Friedrich Karl Dorner, un arqueólogo alemán que según cuenta Goel, había trabajado para Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Esta extraña suma de esfuerzos añadía interés a una búsqueda que se ha prolongado durante tres décadas. Hasta la fecha, la tumba de Antíoco no se ha encontrado. Y Nemrut Dagui mantiene oculto uno de los mayores tesoros de la historia. El año 69 a.C., dos grandes imperios combatían por el control del mundo mediterráneo. Al oeste se encontraban los poderosos romanos y al este los igualmente poderosos partos, descendientes de los persas. Pero entre estas dos superpotencias, en el sur de la actual Turquía, se encontraba el reino independiente de Comagene. Su capital, Samosata, estaba situada a orillas del río Éufrates. La ciudad era un importante centro comercial de la región. Los habitantes de Comagene atribuían su paz y prosperidad a su rey, Antíoco I, perteneciente a una dinastía rica y próspera. El padre de Antíoco descendía del rey persa Darío I. Su madre era descendiente de Alejandro Magno. Gracias a su educación real, Antíoco se convirtió en un político astuto, creativo y con visión de futuro. Durante décadas, maniobró con habilidad entre los partos y los romanos, enfrentados entre sí. Manteniéndose neutral, consiguió la libertad de gobernar con independencia su magnífico reino. Es probable que el rey Antíoco fuera un gran gobernante y un rey muy astuto. Solo así podría haber reinado en esa época de la antigüedad. Los romanos fueron lo bastante inteligentes como para dejar que él ostentara el poder y tener así un estado que actuara como aliado entre ellos y los partos, al otro lado del Éufrates. Se sabe muy poco sobre el rey Antíoco, al margen de las misteriosas ruinas que revelan que era un hombre de grandes convicciones religiosas. Hacia el año 60 a.C., el monarca creó una nueva religión, una combinación de sus raíces orientales y occidentales. En honor de este culto sagrado, construyó un magnífico santuario que debería albergar en el futuro su sepultura. Se elevaba así en la cumbre del monte Nemrut, de 2.300 metros de altura, en un lugar muy próximo al cielo. El lugar se llama Nemrut Dagith, pero hasta la fecha se desconoce el significado de este nombre. Su construcción fue una tarea titánica. Antíoco ordenó que se erigiera un túmulo o tumba. Los obreros esparcieron 700.000 toneladas de roca triturada en la cima del monte Nemrut. Este formidable manto de rocas desciende hasta 150 metros desde lo más alto de la montaña. Por lo que sabemos de otros túmulos arqueológicos, los mausoleos se construyen para el noble o el rey y se recubren de arena o esquirlas de piedra. Después de su muerte, los restos de Antíoco se situarían en una cámara funeraria en el interior del mausoleo de forma piramidal. El túmulo de Nemrut Daghi recuerda las pirámides del antiguo Egipto y desde que los egipcios construyeran las pirámides, muchas culturas del mundo han utilizado esta forma triangular como símbolo funerario. Además de construir el túmulo, se decoró el santuario con extraordinarias obras de arte. Esta imagen en tres dimensiones ilustra las terrazas que reflejan la doble ascendencia de Antíoco en las caras este y oeste de la pirámide rocosa. Cada terraza está adornada con una hilera de estatuas de 9 metros de altura. Estas estatuas representan una fusión de dioses griegos y persas como Zeus Oromasdes, Apolo Mitras, Heracles Artagnes y la diosa de la fertilidad, Comagene. Como se consideraba un rey dios, Antíoco colocó su propia estatua entre las demás deidades. Es probable que las estatuas y los relieves en arenisca de Nemrut Daghi se tallaran in situ, de manera que los grandes bloques se subieron hasta allí arriba. La arenisca se habría tallado parcialmente en las terrazas y se colocaron en su sitio con un elaborado sistema de andamios y grúas. Junto a las colosales estatuas se erigieron relieves en arenisca que representaban a los familiares de Antíoco así como al propio rey estrechando la mano a diversas deidades. El testamento de Antíoco está tallado en la parte posterior de los tronos de los dioses. Se trata de inscripciones en la piedra caliza que aportan gran información sobre esta cultura perdida. En vida del rey, los habitantes subían al santuario dos veces al año para participar en fastuosas celebraciones en honor del nacimiento y la ascensión al trono de su monarca. Las ceremonias debían ser realmente espectaculares. Se celebraban banquetes y había muchos sirvientes que se ocupaban de todo lo necesario en estas jornadas en el gran recinto de Nemrub Dagui. Se trataba de un acontecimiento realmente importante. Durante las ceremonias, una serie de danzarinas bailaban al son de las flautas mientras una llama eterna flameaba en un altar. Estas celebraciones marcaron la edad de oro de la dinastía de Comagene. Pero esta época gloriosa no iba a durar mucho. Antíoco terminó enredándose en una peligrosa red política al intentar complacer tanto a los romanos como a los partos. Solía sobornar a los emperadores romanos con oro y plata a cambio de la independencia de su reino. Pero al final, sus artimañas no dieron el resultado esperado. Hacia los últimos años de la vida de Antíoco tuvo lugar una cruenta batalla y se produjeron serias intrigas políticas entre los partos. Algunas fuentes creen que Antíoco podría haber sido asesinado como consecuencia de todo ello. Alrededor del año 34 a.C. el rey Antíoco, el gobernante supremo, falleció. La causa de su muerte está envuelta en un halo de misterio. Sabemos que entre los años 30 y 40 a.C. se produjo el asesinato de un gobernante destacado. El texto romano es ambiguo porque utiliza el pronombre él, de modo que no sabemos con certeza a quién se refieren los antiguos escritores romanos. Yo creo que se refieren a Antíoco y que fue él quien murió asesinado. Si Antíoco fue asesinado, ¿qué hicieron los asesinos seguramente los partos con su cadáver? Según las inscripciones en Nemrut Dagi, Antíoco está enterrado dentro de su mausoleo piramidal. Ningún texto romano o persa sugiere otra cosa. Muchos suponen que a su muerte el rey fue divinizado y ascendió a los cielos para ocupar su trono celestial mientras sus restos mortales recibían sepultura. En cuanto a la tumba de Antíoco, creo que podemos afirmar que debía ser majestuosa. Debía contener oro en abundancia, ébano y hermosos recipientes, quizá de plata, que representarían el poder que ostentaba. Tras la muerte del rey, sus descendientes debieron esforzarse por mantener el esplendor de su reinado mientras la maquinaria de guerra romana se hacía con un mayor control de Asia Menor. Aproximadamente hacia el año 72 después de Cristo, el pueblo de Comagene perdió el control de su tierra soberana. Los soldados romanos saquearon este pequeño estado y lo anexionaron a la provincia de Siria. La mayoría de palacios y edificios fueron destruidos. Nemrut Dagui sobrevivió al saqueo, pero permaneció en condiciones de absoluto abandono durante más de 1800 años, de modo que la tumba de Antíoco debió ser presa de los saqueadores. Pero el difunto rey dejó un mensaje a Gorero a quienes entraran sin autorización en su última morada. Si algún hombre roba o viola la entrada de forma impía, no puede esperar un destino feliz. Así es como en el siglo XIX los exploradores descubrieron el misterioso santuario funerario. No sabemos si se produjo un saqueo o si tal vez jamás estuvo ocupado. Aisladas en la cumbre de una montaña, las ruinas de Nemrut Dagui nos recuerdan la devastación de una civilización olvidada. Durante casi 2000 años, la naturaleza ha profanado el santuario funerario. Los terremotos, la ferocidad del viento y las tormentas de nieve le desposeyeron de su antigua gloria. Las estatuas colosales cayeron de sus tronos. Sus enormes cabezas rodaron por el terreno y muchos de los relieves se hicieron añicos. Únicamente el túmulo piramidal de piedra sobrevivió a los elementos, algo que parece simbolizar el gran poder del rey que supuestamente yace sepultado en su interior. Las piedras del túmulo no han dejado de desprenderse y sin embargo sigue pareciendo que están todas en su sitio. No hay ningún hueco, es muy misterioso. Cuando el anterior reino de Komagene cambió de liderazgo y de religión, el santuario fue abandonado. A finales del siglo XIX, los turcos otomanos dominaban la región. Este pueblo practicaba el islam y adoraba a un único dios, a diferencia de los antiguos peregrinos de Nemrut Dagi que veneraban a muchos. De hecho, Nemrut Dagi siempre fue un lugar conocido, pero lo fue para la población kurda. En Occidente era desconocido. De modo que siempre hubo grupos de nómadas que pasaban el verano en lo alto de la montaña y que descendían a los valles en invierno. A lo largo de un milenio siempre hubo gente que iba y venía por ese sitio. El primer occidental que descubrió este lugar fue Charles Sester, un ingeniero de caminos alemán. En 1881, mientras reconocía la cordillera al sur de Turquía, encontró unas curiosas formaciones rocosas. Su inusual estilo le hizo pensar que había descubierto unas ruinas asirias. Informó de sus hallazgos a la Academia Prusiana de las Ciencias de Berlín. Al principio, la academia se mostró escéptica sobre cualquier nuevo descubrimiento en la región. Desconfiaban del hallazgo, pues no entendían cómo había podido pasar inadvertido un espacio así durante todo este tiempo. Pero unos cuantos científicos curiosos decidieron comprobar lo que Sester decía. En 1882, Carl Humann y Otto Puchstein exploraron Nemrut Dagui. Lo que vieron en la cumbre los asombró. Una pirámide de aspecto extraño que descollaba sobre unas ruinas espectaculares. En la cara este del montículo piramidal, una hilera de estatuas decapitadas, salvo una que estaba intacta y que más adelante sería identificada como Comagene, la diosa de la fertilidad. En la cara oeste, lo único que quedaba eran unas enormes cabezas de piedra caliza esparcidas entre figuras de animales y relieves fragmentados. Hicieron un trabajo espléndido al documentar el lugar en medio de unas terribles condiciones climáticas. Fotografiaron muchos de los restos y copiaron todas las inscripciones que pudieron encontrar. Puigstein era epigrafista, un científico especializado en descifrar inscripciones. Detrás de cada terraza descubrió unos largos muros de piedra caliza con caracteres griegos. Puigstein tradujo el nombre del constructor, el gran rey antíoco, el dios, el recto, la deidad manifiesta. También descifró un pasaje que afirma que la cámara funeraria de Antíoco está escondida bajo el montículo de piedras trituradas. He previsto poner los cimientos de esta sepultura sagrada que está muy próxima al trono celestial donde la forma exterior afortunadamente conservada de mi persona descansará eternamente. El estilo de las esculturas reveló a Puigstein y a Hohmann que los restos no eran asirios como había creído Sester, sino más bien macedonios o persas. Los científicos se averiguaron cómo estaban unidas las estatuas mediante el estudio de los agujeros de los costados de las cabezas de dos metros de altura esparcidas por el suelo. Después de haberse construido el trono se habrían hecho unos agujeros en la estatua para trasladarla y depositarla en él. Dicho de otro modo, estos agujeros son los originales. Durante su exploración Hohmann y Puigstein desenterraron un relieve en arenisca que representaba a un león salpicado de 19 estrellas, tres planetas y una luna creciente. Descubrieron que era el calendario astronómico griego más antiguo que existía pero el hecho exacto al que este horóscopo se refería generó debate. ¿Qué significa todo esto? En el horóscopo se menciona la fecha del 7 de julio del año 62 a.C. Para algunos esa es la fecha de la coronación del rey Antíoco para otros es la fecha de algún tratado de paz y también hay quien opina que es la fecha del nacimiento de Antíoco. Pero el equipo alemán efectuó otro descubrimiento todavía más apasionante otros dos túmulos reales en la región de Comagene. Uno de ellos se denomina Caracus. Aunque mucho más pequeño y menos adornado que el de Antíoco se supone que este montículo rocoso albergaría las sepulturas de las mujeres de la familia de Antíoco su madre, su hermana y su hija. Sesón es otro túmulo pequeño se cree que en este montículo de roca triturada reposan su hijo y su esposa. Sin embargo no se han encontrado restos humanos en ninguno de estos sitios. No sabemos si se produjo un saqueo o si en realidad este lugar nunca se utilizó como enterramiento. Las cámaras están vacías de manera que no tenemos modo de saberlo porque no quedó nada en ellas que nos indique si alguna vez hubo algo dentro. La expedición de Humann y de Puchstein provocó que el gobierno otomano enviara su propio equipo a Nemrud Dagui en 1883. Los exploradores alemanes y turcos coincidieron en que Nemrud Dagui era un antiguo reino con influencias de Grecia y del próximo oriente. Pero una nueva inspección reveló la dificultad de buscar la cámara funeraria bajo el precario montículo de piedras. No es fácil abrir el túmulo. Si se mueve una esquirla de piedra todo el túmulo se desliza y lo sepulta a uno debajo. Al final la falta de interés y de financiación motivaron que el santuario fuera abandonado de nuevo por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XX. Fue entonces cuando una arqueóloga estadounidense retomó la búsqueda de la cámara funeraria de Antíoco. Cuantas más cosas descubría sobre Antíoco más convencida estaba Goel de que este lugar maravilloso y austero a un tiempo no podía ser otro que la tumba del rey. Corría el año 1953. Teresa Goel una arqueóloga estadounidense inició en solitario una ambiciosa expedición. Quería desentrañar los misterios que rodeaban a Nemrud Dagui y encontrar la tumba del rey Antíoco. Esta licenciada en arquitectura de Nueva York empezó a interesarse por este espectacular lugar cuando estudiaba arqueología en la New York University en la década de los años 30. En 1946 después de la Segunda Guerra Mundial Goel fue a Turquía para excavar el antiguo yacimiento de Tarso pero anhelaba visitar el poco explorado yacimiento de Nemrud Dagui. A principios de los 50 Goel solicitó permiso al Ministerio de Cultura turco para poder iniciar las excavaciones que debían llevarle hasta la tumba de Antíoco. Enseguida se dio cuenta de que los anteriores expertos habían sido injustos con Antíoco y Nemrud Dagui y se propuso realizar una reivindicación del monarca y su reino. Pero Goel no estaba licenciada en arqueología y se sentía algo insegura de su posición frente a los arqueólogos más prestigiosos del mundo así que pensó que este podría ser el camino para que sus colegas la aceptaran. Goel no parecía reunir las condiciones para llevar a cabo una excavación en aquella desolada región musulmana. Con 52 años se estaba quedando sorda y tenía problemas crónicos en los pies. Aún así su decisión de excavar era implacable. Podría decirse que mi tía Tess era única. No he conocido a nadie como ella. Era distinta de las demás mujeres de su generación. Todo en ella era diferente su forma de vestir y de hablar. Estudió en Radcliffe en una época en la que todas las demás mujeres eran educadas para ser esposas ejemplares. De hecho en 1923 sus padres judíos ortodoxos estrictos le concertaron un matrimonio con Cyrus Leventhal hijo de un rabino. Tuvieron un hijo llamado Jay pero el matrimonio resultó un fracaso. Me di cuenta de que mi vida era una situación de continua itinerancia por eso mi matrimonio no tenía ningún futuro. Es una suerte que haya muchas esposas ejemplares en el mundo. No sería bueno que la sociedad tuviera que depender de personas como yo. El matrimonio era un impedimento para lo que Joel pretendía llevar a cabo. Apartó de su vida todo lo que suponía una interferencia todas las distracciones externas incluido su hijo al que dejó al cuidado de su hermana mayor. El camino poco convencional de Joel la condujo a la primera de sus muchas expediciones a Nemrut Dagi. En otoño de 1953 llegó a la antigua ciudad de Estambul un bullicioso puerto comercial que conecta a Europa con Oriente. Tomó un autobús destartalado hacia el sur y se convirtió en la primera mujer occidental que entró en la región musulmana de Anatolia. Ahí efectuó el recorrido hacia la cumbre del monte Nemrut en Mula. Llegó exhausta a la cima pero lo que allí vio fue suficiente para una reanimación inmediata. Su principal objetivo al excavar Nemrut Dagi era sacar a la luz su glorioso pasado pero también estaba decidida a descubrir la tumba de Antíoco un hallazgo que sería considerado de gran importancia. Goel no estaba sola en esta búsqueda. Friedrich Karl Dorner un alemán especialista en textos antiguos también había solicitado el permiso para excavar en Nemrut Dagi. Este epigrafista de 42 años estaba interesado en estudiar las inscripciones de Antíoco relacionadas con la historia de su dinastía. Goel estaba tan interesada en la historia como en la disposición arquitectónica del lugar y para ambos el hallazgo de la tumba se había convertido en una auténtica obsesión. Las autoridades turcas habían concedido el permiso a los que debían trabajar en el mismo lugar conjuntamente y eso pareció funcionar muy bien al principio. Acordaron que Goel sería la directora de las excavaciones y que Dorner sería su epigrafista. Dorner iba y hacía su trabajo y después Tessie iba y hacía el suyo evitaban así coincidir en el lugar en la medida de lo posible. Los dos mantenían una rivalidad que podría calificarse de amistosa a pesar de sus evidentes diferencias. Goel era judía ortodoxa y según ella Dorner había trabajado supuestamente para Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Friedrich Karl Donner tenía una personalidad muy fuerte y era bastante contradictorio. Mi padre lo describía como una persona que había trabajado como criptógrafo para los nazis durante la guerra pero era un profesional excelente. Era la persona más capacitada para leer lo que estaba escrito en esos modos. A pesar de la abierta competitividad lograron trabajar juntos ya que Goel se concentró en el yacimiento. Entabló amistad con los campesinos kurdos locales que la ayudaban en la excavación. Se adaptó enseguida a las costumbres musulmanas hablaba turco y kurdo con fluidez y se ganó el respeto de su equipo formado solo por hombres. Los rituales sociales y religiosos de este lugar son muy complicados. Las mujeres no se remangan por encima de los codos ni aparecen con el cabello descubierto. Intento actuar siempre con mucho cuidado para no ofender su sensibilidad. Una de las cosas que recuerdo muy bien es su interés por dar atención médica a la gente cercana a Nemrubdagi. Acudían a ella con alguna infección. Les cuidaba y les daba penicilina y eso era un milagro para ellos. La zona estaba muy aislada en aquella época. Kermit, el hermano de Goel, la acompañó a las escapaciones equipado con una cámara de 16 milímetros. Captó estas excepcionales imágenes del yacimiento. La cumbre era árida y seca. El agua era transportada por mulas desde una fuente que se encontraba situada a más de hora y media de distancia. La higiene no era muy frecuente y el agua estaba helada. Se enfrentaba sola a un entorno hostil. Debió de ser una mujer excepcional para trabajar y resistir en esas condiciones en unas circunstancias tan difíciles, un espacio tan árido y desolado. Goel y su equipo dormían en tiendas de campaña muy frágiles que apenas los protegían de los fuertes vientos y de las gélidas temperaturas nocturnas. A pesar de la dureza de las condiciones ambientales, Goel no dejaba de alentar a su equipo ocupándose de proporcionarles una buena alimentación y algún que otro detalle. Llevaba consigo un aparato para hacer helado, chocolate y confites y cuando notaba que la tensión aumentaba entre los miembros del equipo en el yacimiento le pedía a su hermano Kermit que fuera a buscar un poco de hielo. Cuando ella decía esto todos sabían que se trataba de un momento de dificultad, sabían que debían templar los ánimos. Era ella la primera que se anticipaba con su actitud a crear un ambiente relajado y... Gracias a su generosidad el equipo kurdo la ayudaba con entusiasmo a resolver los misterios que rodeaban al santuario que se elevaba sobre sus pueblos. Goel quería descubrir quiénes eran estos dioses y por qué Antíoco los veneraba y no estaba convencida de que fuera únicamente por influencia helenística. El equipo recuperó las cabezas esculpidas de las estatuas y volvió a unir los relieves que habían estado expuestos a las duras condiciones climatológicas durante más de 2000 años. Durante el proceso Goel descubrió que la dinastía de Antíoco no sólo había recibido las influencias de las culturas helenística y persa sino también de las culturas indígenas de la región en concreto de los antiguos hititas que tuvieron su esplendor en el siglo XII antes de Cristo. Esto explica el estilo excepcional de las esculturas y aporta datos muy valiosos sobre el yacimiento funerario. Cuantas más cosas descubría Goel sobre Antíoco más convencida estaba de que este maravilloso y austero paisaje debía ser su tumba. A continuación veremos cómo se usaron las técnicas de exploración más sofisticadas de su época para encontrar la tumba. Es imposible acceder a esa cámara sin destruir el yacimiento. La obsesión de Teresa Goel por encontrar la tumba de Antíoco sólo era equiparable a la de su colega Friedrich Karl Dorner. En público mantenían una relación profesional pero no sabemos lo que pensaban y sentían entre ellos en privado. se ha dicho que Teresa estaba enamorada de Karl Dorner y este sentimiento podría resultar más bien conflictivo porque ella era judía y él alemán y es posible que además hubiese pertenecido al partido nazi. Es probable que ella tuviera la sospecha de que él había estado afiliado a dicho partido y a pesar de ello no dejaba de sentirse muy atraída por él de modo que ahí estaban en la cima de la montaña un lugar donde debía fluir el amor y el odio a un tiempo y también una creciente rivalidad por el descubrimiento de la tumba de Antíoco. La competitividad entre ambos se fue intensificando con los años. Entre 1953 y 1961 Goel hizo seis viajes a Nemrut Dagi estudió y registró las esculturas también empezó a excavar para encontrar la cámara funeraria de Antíoco. No existe un acceso evidente. Teresa Goel realizó la excavación basándose en el lugar donde se encontraban las cámaras funerarias de otros túmulos reales de Comaquene. El descubrimiento en el siglo XIX de los otros dos túmulos el de Caracus y el de Saison le hizo ser optimista sobre el hallazgo de los restos en Nemrut a pesar de que estos túmulos se encontraron vacíos. Fue así como empezó a enviar equipos para buscar posibles puntos en los que excavar. Construyeron protecciones de madera para evitar que las piedras cayeran a pesar de que caían igualmente. Después utilizaron un equipo sísmico italiano que efectuaba pequeñas cargas de dinamita para captar ecos de lo que llamaban anomalías y que según tengo entendido también causaron algunos desperfectos. Durante los años en que Goel abrió túneles para encontrar la tumba escondida se produjo un pequeño desastre en el santuario. La cabeza de la diosa Comagene la única estatua que permanecía intacta se desprendió del torso. Según los más supersticiosos el espíritu de Antíoco había regresado para maldecir a quienes habían intentado profanar su tumba. Se han escuchado todo tipo de interpretaciones desde que fue un acto de los dioses hasta que fue por culpa de la dinamita. De todas ellas la explicación más plausible es que la estatua se fragmentó debido a uno de los terremotos todavía bastante frecuentes en la zona o que la alcanzó un rayo. Goel no mencionó el incidente en sus cartas y el episodio no fue un impedimento para su obsesiva búsqueda de la cámara funeraria de Antíoco. En los años 60 Nemrut Dagui ya no estaba relegado a las notas a pie de página de los libros de arqueología. Teresa Goel llevaba trabajando en la cima de la montaña ocho años. Convertía la búsqueda de la cámara funeraria de Antíoco en algo tan importante como los descubrimientos de las tumbas de los grandes faraones de Egipto. Periódicos y revistas internacionales informaron sobre su apasionante búsqueda. La publicidad sirvió para la aportación de fondos económicos al yacimiento. En 1963 Goel exploró de nuevo el túmulo esta vez utilizando el equipo más avanzado de la época. Se realizaron varias pruebas incluidas las prospecciones sísmicas y electromagnéticas pero Goel y su equipo tropezaron con muchos obstáculos. Además de tener una superficie precaria la roca triturada es sólo un revestimiento de la cima de la montaña. Y a diferencia de las pirámides de Egipto que contienen cavidades artificiales el monte Nemrut contiene varias bolsas naturales que pueden percibirse como cámaras funerarias. Es muy difícil diferenciar una cavidad natural de otra artificial con la clase de prospecciones realizadas hasta ahora. Aunque se hubiera encontrado una cámara en el interior habría sido imposible llegar a ella sin destruir el túmulo. Goel probó todos los métodos posibles pero no encontró nada. A su frustración se sumaba su creciente resentimiento hacia Friedrich Karl Dorner. Durante una década habían trabajado principalmente por separado pero a finales de los años 60 se vieron obligados a compartir sus investigaciones para poder publicar sus hallazgos. Trabajar juntos provocaba mucha tensión entre ellos no sólo porque cada uno tenía su propio enfoque científico sino porque además ambos tenían el sentimiento de que el yacimiento les pertenecía. Dorner quería reservarse la información de gran parte de los materiales que él mismo había descifrado y Goel por supuesto quería obtener toda la información sobre el yacimiento. Solían discutir mucho sus cartas dan fe de ello así como de la opinión un tanto crítica que ambos tenían entre sí sobre los trabajos realizados por el otro en la excavación. También estaban en desacuerdo en cuanto a la publicación de la información sobre el yacimiento pero a pesar de todo esto siguieron colaborando y trabajando juntos. Goel seguía sin estar satisfecha con su investigación. En 1976 planeó otra excavación. Sin embargo no consiguió los fondos económicos suficientes. Con 75 años sus posibilidades de regresar al yacimiento parecían escasas. La gente murmuraba y decía que como era mujer y sufría problemas de sordera no tendría futuro en el mundo académico pero creo que su mayor inseguridad provenía de su formación académica pues no había llegado a doctorarse. Goel había lidiado todo tipo de tormentas en la cima del monte Nemrut pero en este caso se enfrentaba con otro obstáculo no había finalizado el doctorado en arqueología esto la torturaba y hacía que se sintiera insegura a la hora de publicar sus hallazgos aunque había escrito artículos breves sobre el yacimiento a lo largo de todos estos años tenía que redactar un informe final que sería juzgado por un público académico muy crítico. Había profundizado mucho en el estudio de Coma Kene y en su región y su interés por el yacimiento la llevó a seguir adelante durante años pero jamás creyó tener información suficiente sobre el yacimiento pensaba que sus interpretaciones no tendrían validez entre sus colegas. aunque su obsesión por encontrar la tumba de Antíoco era implacable la salud de Goel empeoraba. En 1981 a sus 80 años le diagnosticaron un cáncer y su esperado informe sobre Nemrut Dagi distaba mucho de estar redactado en su totalidad. Su hermano Kermit se negó a permitir que la que había sido la obra de su vida quedara incompleta así que solicitó para su hermana la ayuda de varios expertos en la materia. Donald Sanders doctor en arqueología aceptó la propuesta de Kermit para terminar el libro de Goel. Cuando me convertí en la persona que iba a recopilar toda la información aportada por Teresa Goel sobre Nemrut Dagi tuve la posibilidad de hablar con ella muchas veces y decirle que la obra de su vida iba a publicarse para provecho de la comunidad arqueológica. a Goel débil y postrada en la cama le entristecía saber que no volvería a visitar nunca el santuario en lo alto de la montaña vivió sus últimos años reflexionando y lamentándose. Se sentía decepcionada por no haber terminado una publicación final sobre el yacimiento también se sentía muy frustrada por no haber encontrado la tumba de Antíoco. Le invadía el resentimiento porque no podría terminar aquello a lo que había dedicado toda su vida aquello que había sido considerado de gran interés por la comunidad arqueológica mundial e incluso sentía rabia por el hecho de que Dorner pudiera seguir adelante y ella no. El 18 de diciembre de 1985 Teresa Goel falleció tenía 84 años su hermano Kermit cumplió con su última voluntad esparció sus cenizas en la cima del monte Nemrut. A continuación veremos cómo el rival de Teresa Goel prosiguió la búsqueda de la tumba de Antíoco en Nemrut Dagi. Creo que no debería reanudarse la búsqueda de la tumba de Antíoco porque no pueden hacerse más análisis del yacimiento sin destruirlo más todavía. Pero los misterios que envolvían a Nemrut Dagi continuaron tras la muerte de Teresa Goel y Friedrich Karl Dorner prosiguió con el legado de su colega y rival. En 1984 Dorner regresó a Nemrut para efectuar unos trabajos de restauración aunque no disponía de fondos económicos para devolver al yacimiento el esplendor del que había gozado en el pasado. Dorner estaba dispuesto a dejar su propia huella en el lugar así que se puso a buscar la tumba perdida de Mitrídates I padre de Antíoco situada al parecer en Arsameya a unos 50 kilómetros de Nemrut Dagi. Sin embargo Arsameya no posee ningún túmulo solo dos túneles profundos abiertos en la montaña. Una inscripción sobre un túnel informa de que Antíoco sepultó en él a su padre. Pero no existe ninguna cámara funeraria. Sabemos que en Arsameya podría haber existido una serie de estatuas colosales parecidas a las de Nemrut Dagi y que es probable que Mitrídates estuviera enterrado allí pero no ha aparecido ninguna indicación sobre sepultura alguna. Dorner se sentía desanimado por no haber encontrado cámaras funerarias reales en la región y le entristecía que Goel no hubiera terminado de escribir el libro sobre su investigación conjunta. A pesar de que él mismo había publicado algunos artículos breves sobre sus trabajos en Nemrut confiaba en que fuera Goel que había sido la directora de la excavación quien publicara un informe definitivo sobre sus hallazgos. Tuve ocasión de conocer a Friedrich Karl Donner le vi una vez en Alemania le pregunté si tenía algún material que pudiera serme útil y se mostró muy dispuesto le interesó bastante saber que su trabajo en Enrut Dagi se publicaría finalmente. Al igual que Goel Dorner no vivió lo suficiente para haber publicado el libro murió en 1992 a los 81 años y para no ser menos que su antigua rival sus cenizas también fueron esparcidas en la cima del monte Nemrut en 1996 Donald Sanders terminó la edición sobre la investigación de Teresa Goel en un monumental libro de dos volúmenes se publicó 11 años después de su muerte también incluía el análisis de las esculturas y las inscripciones de Friedrich Karl Dorner el libro devolvió a Nemrut Dagi la importancia de haber sido considerada como una de las maravillas de la antigüedad el interés por Nemrut Dagi no ha decrecido con la muerte de sus descubridores las dos personas que dieron a conocer al mundo la existencia de este yacimiento excepcional en 1988 Nemrut Dagi fue declarado parque nacional turco y patrimonio de la humanidad actualmente miles de turistas suben hasta la cima de la montaña para contemplar el impresionante yacimiento y preguntarse si la tumba del rey antíoco permanece oculta en algún lugar cercano pero la afluencia constante de visitantes a la zona ha afectado al santuario cientos de personas llegan hasta aquí todos los días se acercan hasta las estatuas y recorren el túmulo poco a poco van deteriorando lo poco que se conserva de las esculturas tenemos que impedir que la gente deteriore el yacimiento de modo que sería mejor mantener a los visitantes en los bordes exteriores de las terrazas así podrían contemplar el yacimiento pero sin acercarse a las estatuas ¿y qué otras exploraciones se han efectuado para localizar la tumba de Antíoco? en los últimos años se han realizado varias exploraciones sísmicas en torno al túmulo y se han obtenido algunos datos pero no se ha determinado todavía dónde podría localizarse exactamente el mausoleo pero como arqueólogo yo creo que Antíoco está enterrado en él es la pregunta ¿dónde está la tumba de Antíoco? creo que no debería reanudarse la búsqueda de la tumba de Antíoco porque no pueden hacerse más análisis del yacimiento sin seguir destruyéndolo más todavía y no creo que merezca la pena continuar con la destrucción del yacimiento para buscar una tumba que tal vez no se encuentre nunca y que en el caso de que apareciera tal vez esté vacía o tal vez no esté intacta la tumba escondida de Antíoco es sólo uno más de los muchos misterios que quedan por resolver a pesar de que la historia y los trabajos arqueológicos realizados en el santuario están totalmente publicados siguen habiendo muchas preguntas sin respuesta creo que debería seguir siendo un misterio en mi opinión la disputa por un tesoro de esta magnitud puede ser peligrosa para la vanidad del espíritu humano puede que la tumba siga ahí no lo sé pero prefiero ver el yacimiento y valorarlo por lo que es creo que lo más importante es el legado histórico lo que representa en sí mismo este es el verdadero tesoro cuando visitas el yacimiento eres consciente de que contiene todos estos secretos y no puedes dejar de preguntarte quién qué y por qué sigue siendo uno de esos lugares maravillosos que emanan una extraña fuerza que es una mezcla de atracción y misterio que es que es que es